placer hombre que bien se pasaron aquí que bien se disfruta quien preparo el tamarindo? Angela y Jonathan me llega la piel era la que daba aquellos que vieron a probar la comida yo le ayudé le eché un poquito de azúcar y le eché un poquito de fresco para probarlo pero pero usted usted tiene el secreto usted dijo cuál es el secreto para que para que adquiera ese ese toquecito único yo sé cuál es el tamarindo me llega me llega me llega perfecto mire y el sopón quien lo preparó ya sé yo sé que en el hueso también se quedó no, el hueso lo hizo vamos pues eso lo hiciste con las tías no pues si es que mire yo yo desde que vine lo están mencionando a usted dije como voy a hacer este es el día nacional es internacional el día del hueso ya se va a este la constitución ya lo va a tener ya en el decreto de ellos el día del hueso el día internacional del hueso el día internacional del hueso va a venir quedando así como por ahí por septiembre más o menos para que la gente se acuerde porque cuando es septiembre la gente está como con locos hoy no ¿Qué tal han pasado con El Salvador Chirilagua? Porque ahí nos acaban de confesar que van enamorados Nos acaban de confesar que van ellos impactados, que van emocionados Pero les hemos pasado súper bien con ellos y les agradecemos que hayan venido hasta aquí Que se hayan tomado esas 6 horas de viaje, dicen que se levantaron A las 3 estaban saliendo, se levantaron a la 1 Eva no nos ha dicho que se levantaron Pero si emprendieron un viaje largo, perdón No, 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 no Póngale, ellos se levantaron a la 1, el motorista tenía que estar levantado a las 11 de la mañana A las 11 De la noche Que barbaridad Póngale a las 11 de la noche Porque mientras preparaba el bus Es que lo que pasa es que no durmió Entonces se levantó a las 11 de la mañana del día anterior Para ya no dormir Pues sí No, es que algo así sucedió Perfecto, me llega Y lo importante es que han tenido espacio para los desafíos, para la convivencia, para el almuerzo Por eso nos tomamos desde temprano a las horas de la mañana, horas diurnas y nocturnas Y que planes hay para más tarde con El Salvador Chirilagua o ya terminó la jornada Hay que salir a pasear, me llega Me llega, son planes dignos de imitar Estoy totalmente de acuerdo Ya ver Así es Mire por acá, me están soplando Que la entreviste a usted Que le quiere preguntar Aquí está Heidi ¿Cómo hacen para ser tan bonitas que los chicos van enamorados? Dicen O sea, tienen algún secreto Ella quiere que usted le dé así algún tips, alguna clave para mantenerse Lo primero va a ser hija de su mamá y de su papá Entonces, ¿cómo estamos ahí, Denita? Sí Pero lo importante es que los chicos del Salvador Chirilagua están impactados Van muy felices de haber convivido con ustedes Y para nosotros también es un agrado ¿Cuánto tiempo teníamos de no venir por acá? ¿Ratos? En mi caso Sí, dos días En mi caso, creo que unas cuantas semanas Ajá Ajá ¿Verdad? Sí Grabar Grabar y grabar Grabar y grabar Y seguir con la grava Sí Seguir con la grava Jajajaja Seguir grabado Siempre grabado Pues sí Pues sí, me parece Pero yo sé que el Salvador Plus siempre sorprende Siempre aparece con innovaciones así Que uno no se espera Eso es lo que nosotros tratamos De hacer algo diferente Para que las personas también se aburran de ver los mismos Y a ver, ¿cuál es la mente maestra ahí? Yo sé que él me reviera, está siempre imaginando Pero ¿quién le ayuda? Digo, ¿cómo se les ocurren las ideas? Yo sé que sobre la marcha a veces van improvisando Van grabando Entre todos Entre todos Yo no sé quién, pues La verdad, porque recibimos bastante Ustedes Ustedes El cerebrito El cerebrito Yo ahorita estoy en la luna Que están hablando No, pues sí, estamos hablando de la creatividad del Salvador Plus Oh, pues mucha, es mucha Aquí la que da las opiniones Bueno, el que manda aquí soy yo, vaya joven Fíjese que El otro día con mi compadre Elmer Viera Estuvimos hablando de usted un buen rato No, ya lo mencioné porque acaba de levantarse Ajá, ¿y de qué estaban hablando? Pues estuvimos hablando de usted Porque él me dijo, ¿cómo está usted? Yo le contesté, bien Y usted Y así estuvimos Ah, pues sí Qué malo es Sí ¿Cómo soy? Sí, yo aprovecho Sí, yo aprovecho La verdad que es bueno hablar de usted ¿Verdad que sí? ¿Está bueno? Sí, sí ¿Verdad que es mejor hablar de usted? Que lo tuteen a uno ¿Y usted? ¿Usted? ¿Usted qué tal? ¿Usted cómo le va? No, no Como hablan nuestros hermanos guatemaltecos La mayoría dice voz Pues sí, voz Ajá De personas que no las puedo tratar de voz No, es que No, no las trata de voz Algunas no, otras sí Ajá Pero hay unas personas que solo vienen y no lo conocen a uno Y ya se dirigen con el voz Entonces uno, o sea ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué? Pero no es por falta de respeto Sino que ya tienen O sea, como Sí, la confianza ¿Y por qué? ¿De voz? ¿De voz? Ajá ¿Vos? O la voz Es que los caballeros somos así Gracias por ponerme a la historia No, pero ella le formuló una pregunta directa ¿Usted cómo me trata, Dinita? De usted Ajá ¿Está segura? Sí Pero a mí no la... Ah, espere, espere Ahí está en juego Ahí está en juego todavía ¿Por qué le dice, este... ¿Está segura? ¿Está segura? ¿Me trata de usted? A ver, señor Así haga Así Dígame Dígame No, usted dígame así Mire, pues sí, vos Así Así te digo No, pues yo tenía esperanzas De que el vendedor que venía ahí Fuera el de la papa, la papa, la papa Pero no, era otro ¿Ese es? Ese es ¿Ese es? O chile, chile, chile ¿Otro comercial lleva? ¿Otro comercial lleva? Oye, otro comercial No, él dice que lleva de todo Y cuando uno va a preguntar No lleva nada Ajá No, pero mire Sí, él lleva naranja Está ácida Ah, pues no hay dulcita Las querías No, pero mire A mí se me queda una pregunta Con usted ¿Cuál es el requisito? Dice Algunas personas las trato de vos Otras de usted ¿Cómo hace ahí para diferenciar? ¿A quién trata de vos? ¿A quién trata de usted? Sí, que fíjese que no sé Porque a Gaby, mi hermanita Ajá Este, a ella la trato de usted Pero a Adolfo, a Samuel ¿Tun-tun? ¿Tun-tun? Lo trato de vos Pero no entiendo por qué No puedo Es que por la forma como Te tratan también Eso incide Porque la gaby de vos Le dice Sí O sea O tal vez que Tal vez a usted Tal vez a un niño O la hermana Porque le inspira No sé Ternura Ternura O sea Más cariño Ah, por la verdad Se me dice Ternura Dije a un niño Dije a un niño Oye, me da Ternura Le digo a usted No, yo dije a un niño ¿Verdad? ¿Verdad usted? Yo dije a un niño Pero ya una persona grande Una adulta Se le dice a usted Por respeto Porque no vaya a tratar A un adulto de vos No Pero aquí tenemos Una prima Que ya es mayor Que ya no vive aquí Y todos la decimos De usted Todos, todos, todos La decimos de usted Usted Ajá Usted Ajá Y ella y él Ajá Bueno, nosotros Para nosotros De ahí Mire, y a don Enrique ¿Cómo lo trata usted? De usted Usted ¿De usted lo trata? De usted me trata Usted ¿Y usted de la trata? Usted me trata ¿Y usted? Usted 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 ¿Y eso no va a cambiar? No Esto se trata de usted O sea, el día que llegue la boda Eso no va a cambiar No cambia No cambia Mi respeto siempre para ella Usted Promesa solemne Ajá Palabra Intente tratarlo así Como de vos De tú Pero no puede Solo de usted Él no dejó No, yo no pude No, yo no pude No, no pudo No, no pudo Pero ¿Por qué será? Pues en que estará Pero le tiene confianza Y todo Sí No, claro O sea, simplemente Hay confianza Y Claro Hay confianza Y este Pero quizás no se trata De eso Pero en una pareja hay más confianza Tratarse de vos Que de usted Porque tratándose de usted Como que uno dice O sea, se tiene así algunas cosas En cambio de vos Ya se va a ir solo No, pero en ese aspecto Eso no tiene nada que ver Yo a lo que voy es este En el tratar de usted Tal vez a la hora de una discusión O sea De sacarse los tratitos Al sol Ajá Por ejemplo Si yo le digamos Ángela Nosotros nos llevamos bien Y yo le digo Ángela Pero mira vos Estás en Ángela Pero mire usted O sea, ya se siente menos pesada Menos pesada Menos fuerte Ajá Entonces yo eso es lo que pienso Al referirse de El vos No, porque la confianza Ajá Es que no se me va a escapar Y cómo es mejor tratar De usted O de vos O de tu Bueno, yo pienso Que a una persona De usted Y alguna persona dice ¿Por qué usted? Yo más creo Me siento viejo Pero la verdad No es que para que me sientan viejos Si no es como un respeto A mí todos me tratan de usted Es por respeto Es por respeto Es solo por respeto Buenísimo 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 O sea Sí, me la hizo Respeto al mayor Ajá Respeto al mayor O sea No es Así que al mayor Por ejemplo Yo le puedo decir Mira usted Porque tampoco Debe decir Mira O tú O sea Sentimos raro Nosotros Por ejemplo Y usted ¿Qué piensa? Vaya Que la veo lejana No, yo no solo A los mayores Trato de usted Porque incluso A veces A los de mi Mi misma edad Por ejemplo Ajá Los invitados Que tenemos Yo no puedo Hay personas Que pueden llegar La primera vez Que se conocen Hola vos Y así va Yo no puedo Aunque sea un niño Y dicen Pero hola usted Así Tratándolo de usted Prácticamente A las personas Que no conozco Muy bien Y ya después A las personas Que conozco Por respeto ¿Cierto? No solo A los mayores No, a veces A los de mi misma edad O menores También a los capitanes A los coroneles No solo a los mayores Sí Sí Perfecto Ha sido un agrado Compartir con ustedes Muchas gracias Estamos muy agradecidos Y aquí Don Enrique Me asustó Me desequilibró Me pasó La de Elmer Ajá Que siempre que va De retroceso Se para en un perrito O de todo Va algo Entonces Le metí el pie Y me pateó Y me pateó Y le dice puro perrito Entonces cayó Una broma De Elmer También ya Pues sí Uno más Va Uno más Yodeline ha sido También este Usted también ha sido Ha sido víctima Sí, ay no Yo pensé que de verdad Me había casado Es que sí es peor Que los muerden No, no Los chuchitos Ajá Perro Dígale ¿Cuál está agil El perro? No, porque el chuchito Ve más con cariño No Chuchito Dice que le diga El perro Lo va a dañar Chuchito Más con cariño Pero ya lo muerden Sí Callejero A los pequeñitos A un perro A la calle Chiquitito A ver Chuchito Los chihuahuas Los ratones No, porque no creen En la chamba No, yo ni Yo le vi un oso Pero tan chiquito Y ajá En la cartela Andaba Y yo le iba a la Yocelyn Y íbamos en el bus Y le iba a la Yocelyn ¿Crees que me reyes? Si le toco a Chuchita Me quedé así Pero ellos sí son bonitos Pero puro corazón Tienen más ojo Que cuervo Puro corazón Es el chuchito Que es la Roxana Es puro corazón Así Sí, de puro corazón Y entonces dale toda tu ternura Ajá Dale toda tu ternura Le inspiran ternura Pues sí Perfecto me llega Bueno, muchas gracias Muy amables Feliz tarde Gracias Gracias por su tiempo Por su compartir con nosotros Y arriba el Salvador Plus Cosechando muchos éxitos Más 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 Y vienen Muchos más Es un montón de gente O sea Desde ya Hay que preparar El sopón De los 150 Que lo esperen Es el sopón De los 150 mil Porque ya se va a estar Con tamarindo Sí Con tamarindo Hacemos sopa de tamarindo Y hacemos fresco el hueso Perfecto Gracias Hasta la próxima A usted Gracias Gracias